Les presento nuestra presentación. La presentación de nosotros, digamos que estuve pensando cómo hacerla. Uno como profe igual piensa en qué puedes mostrarle a los estudiantes para explicar un tema. Entonces, me conseguí con esas imágenes en el internet y la creatividad en mi cabecita como que dije, ¿será que eso ocurre así, tal cual en nuestro organismo? Y yo creo que sí, o sea, nosotros tenemos en nuestro cuerpo unas estructuras que ustedes ya las conocen porque ya han hecho la tarea, porque he estado revisando lo que han estado enviando y tenemos esas estructuras que atacan a otras cosas, o sea, como si fuese una batalla acampal. Ahí para defender nuestro territorio. Entonces, me llamó mucho la atención, así que se las comparto, ¿sí? Para que nos ríamos un poco porque eso que pasa así, tal cual como lo ven allí, pasa en nuestro cuerpo. Tal vez no con estas mismas caras, ni tampoco con ese mismo chiste con el que se cuenta la historia, pero sí ocurre, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver, vamos a colocar aquí, fíjense, dice aquí esta célula, no se acerquéis, soy capaz de cualquier cosa. Entonces, por aquí dice, todo el mundo fuera, va a estallar. Es como que esos microorganismos patógenos que se encuentran aquí nos quieren hacer daño. Entonces, dice por aquí la explicación, en ocasiones son toxinas que liberan las bacterias al morir, las que provocan grandes daños y patologías. Cuando hablamos de patologías, significan enfermedades. Daño, pues obviamente van a modificar ciertas partes de nuestro cuerpo y que obviamente nos van a hacer daño. Entonces, ese era uno de los tres que les tengo presentados aquí, así que es justamente ello. Y el tercero, que también me llamó mucho la atención, este, tenemos en una parte de nuestro cómic una barrera, ¿ya? Y que fíjense que tiene mucha relación con lo que vamos a ver el día de hoy, con nuestro objetivo. Dice, esta pared ha atacado, la he visto, o sea, como que si la pared se defendiera. Entonces, los microorganismos que están por aquí dicen, en este sitio está embrujado, huyamos. Entonces, es que las estructuras ajenas a nuestro cuerpo quieren penetrar nuestro organismo, pero existen esas barreras que no lo van a permitir, ¿ya? Entonces, justamente, les traigo nuestro objetivo de hoy, analizar las barreras de defensa del organismo. Recuerden que nuestro organismo es lo más preciado que tenemos, ¿sí? Nuestro cuerpo, nosotros lo debemos cuidar, lo debemos preservar por mucho tiempo. Y para ello, pues obviamente lo debemos cuidar, lo debemos mantener. Por ello mismo tomamos agua, nos alimentamos, hacemos ejercicio. Entonces, un cuerpo que no se mantiene, obviamente que el cuerpo se va a ir debilitando y se va a ir dañando. Yo siempre le digo a mis estudiantes que el organismo es como una máquina. Si nosotros a la máquina le quitamos, por ejemplo, un auto, le quitamos la benzina, no anda. Si le quitamos el agua, pues obviamente se va a recalentar. Entonces, es lo mismo. El organismo en nosotros es una máquina para poder nosotros desarrollarnos en todo lo que querramos. Entonces, como todo, que es una máquina, como todo, que es algo muy preciado, entonces debe haber, debe existir ciertas estructuras que hagan de barreras. Es como que nos defiendan de todo lo malo, ¿ya? Así que ese va a ser nuestro objetivo. Analizar las barreras de defensa de nuestro organismo. Analizado este tema, para que podamos entonces estar en detalle con todo lo que va a ser la clase de hoy, pasamos a la siguiente parte. Nuestra siguiente presentación, como es de costumbre, les traigo las normas de convivencia. La primera va a ser identificarse con nombre y apellido y curso. Ya muchos de ustedes lo están haciendo en el chat, así que los felicito. Nuestra profesora Patricia, que es la que se encuentra el día de hoy acompañándonos, ella va a llevar el control de ello. También mantener en silencio los micrófonos, tener las cámaras activas en lo mayor de las posibilidades, y para pedir la palabra puede levantar la mano, o si no, puede también hablarnos por el chat. El moderador da la palabra y utilizar un lenguaje apropiado, eso sí, ¿ya? Para podernos llevar súper bien. Después de esto, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, les traigo lo que tengo por aquí. El día de hoy vamos a trabajar mucho con el chat, ¿sí? Así que les pido que tengamos esa participación activa, como siempre la hemos tenido con séptimo. Entonces, en la clase pasada... Vamos a tener por aquí, abrir esto... Ya. En la clase pasada nosotros analizamos una preguntita. La preguntita dice, ¿qué pasa en el cuerpo cuando nos enfermamos? Entonces, muchos de ustedes, en esa ocasión, recuerdo que me dijeron, profe, da diarrea, o da dolor de estómago, o dolor de cabeza, da fiebre, ¿ya? Por eso mismo, yo le coloqué aquí un checklist de que esa pregunta, nosotros ya la respondimos, y ustedes fueron bastante capaces de desarrollarla con esta interacción que tuvimos. Pero para hoy, yo me llevé toda la semana, yo dije, no, aquí me falta algo. O sea, esa pregunta como que le faltó más información. Porque uno en esta área de uno, de la curiosidad, ¿ya? Que todos tenemos, uno siempre está pensando en qué pudo ocurrir, más allá de lo que pueda uno estar observando o evidenciando. Entonces, el día de hoy, yo les traigo otra pregunta más. Pero la pregunta no la enfoqué con el ¿qué pasa? Sino la enfoqué con el ¿por qué el cuerpo se enferma? Entonces, es muy interesante aquí resaltar el ¿por qué? Entonces, me gustaría que ustedes en el chat me escribieran en este momento ¿por qué el cuerpo se enferma? A ver, si tenemos por aquí la participación de todos ustedes. Recuerden que todo esto tiene una evaluación al final de la actividad, así que es parte de ello. Vamos a ver. Estamos esperando sus respuestas. ¿Qué creen ustedes? Dice Matías Álvarez. Matías Álvarez dice, porque rompen las barreras. Tener las defensas bajas, porque se debilita el sistema inmunológico, porque entran bacterias malas. Perfecto. O sea, ustedes están aquí sumamente internalizados con nuestro tema. Antonia Jara nos responde en privado. Dice, ¿se enferma por bacterias o falta de cuidado hacia el cuerpo? Efectivamente. Nuestro cuerpo se puede enfermar por la falta de cuidado que nosotros tenemos o también porque vengan agentes externos, como las bacterias, los virus, hongos, protozoarios, cosa que ya nosotros esas temáticas fueron trabajadas en clase. Dice Valeria, porque nuestros glóbulos blancos se encuentran bajos. Perfecto, Valeria. Se encuentran, digamos, decaídos. Es justamente eso, porque nuestras barreras están muertas. Digamos, aquí Scarlett dice, porque respira por el lado incorrecto y por la comida. Se respira por el lado incorrecto. Se respira por el lado incorrecto por la comida. Uy, no entendí esa frase. Puede ser por la comida, claro. Por la comida, porque pueden estar mal lavados los vegetales. Puede estar mal, digamos que si es jamón o queso o carne está dañada. Obviamente que entra en nuestro cuerpo microorganismos que están en él y pues nos enferman. Dice aquí, porque nuestro sistema inmunológico está debilitado, efectivamente. Lo felicito a todos los que han estado participando con esta preguntita. Porque justamente eso es, ¿por qué el cuerpo se enferma? Bueno, porque esos microorganismos rompen la barrera y son capaces de dañarnos por dentro. Bueno, entonces pasamos a nuestra siguiente presentación. Esta presentación que yo les traigo a continuación solamente va a durar unos minutitos. Solamente son dos minutos que vamos a ver el video. Y al final haremos un cajuto, ¿ya? Eso para afianzar un poco más esa información que ustedes ya están, pero se lo saben mejor que yo. Así que vamos a activar el audio. Perfecto. Ah, no, perdón. Yo me adelanté. Me adelanté, me adelanté. Aquí hubo un pequeño error de orden, pero no importa. Bueno, les cuento que yo estuve revisando los mapas mentales que ustedes me entregaron. Y me llamó mucho la atención este de Michael Bravo, del séptimo A. Así que se los traje tal cual, lo copié y lo pegué. Entonces, aquí él nos está hablando sobre las barreras. Porque era justamente la tarea que teníamos que hacer, ¿ya? Entonces, yo por ejemplo, yo como Gonzalo, yo le hubiese puesto por aquí como un tema principal. Yo sé que cuando nosotros creemos de barrera, yo le pondría barrera de defensa. Como para podernos tener el contexto de qué se trata el mapa mental, ¿ya? Pero todo lo demás está perfecto. Al igual que todos los mapas mentales que he estado recibiendo, ¿sí? Lo han hecho muy bien. Entonces, nuestro amigo Michael nos está mostrando en diferentes partes de nuestra lámina. Vamos a ir remarcando por aquí con color amarillo. Diferentes barreras. Por ejemplo, aquí él me está asociando de que hay una barrera que es la piel, ¿ya? Y que por ende, como en la piel se acumulan ciertos microorganismos, nosotros debemos mantener la piel limpia. Y como nosotros todo lo tocamos con las manos, es allí donde vamos a tener como nuestra primera contacto. Otra idea que yo veo aquí en este mapa mental, que nuestro amigo Michael nos señala, es que por la comida pueden ingresar los microorganismos malos. Y que dentro de nuestro cuerpo, aquí, mire todo esto, va a existir una defensa que obviamente nos va a atacarlo. Y que permite que nuestro cuerpo no se enferme. Como lo vemos por aquí en esta última presentación. Yo lo interpreté de esa manera, ¿sí? Si Michael se encuentra acá, voy a revisar ayer si está presente, y tiene otra idea válida, válido que lo podamos discutir. Antonia Jara nos dice en el chat, si los glóbulos rojos solo reparten nutrientes a través del cuerpo a partir de la sangre, y el no repartir suficientes nutrientes, el cuerpo se debilita y las infecciones o bacterias, virus, logran entrar al cuerpo. Exactamente. Sí, es por eso que nosotros tenemos que tener un buen equilibrio en todo. En todo, en todo, en todo lo que nosotros tenemos en el cuerpo. Bueno, volviendo a nuestro mapa mental que Michael nos facilita, yo, profe Gonzalo, yo le pondría lo siguiente. Me parece que alguien quiere conversar. Carlet. Ok. Ya. Yo, Gonzalo, yo le pondría unas palabras claves, nada más, ¿ya? Pero para afianzar la información, para que ustedes también se lleven el tema bastante claro, entonces vamos a ver lo siguiente, lo que yo le hice una pequeña modificación para poder entonces explicarlo con ustedes. Tenemos barreras primarias, que son la piel, mucosa, saliva, lágrimas. Tenemos barreras secundarias, que vendrían siendo glóbulos blancos, y la barrera terciaria, que también son glóbulos blancos, lo que ustedes mismos me han dicho ahí en el chat, ¿ya? Y que forman parte de la última defensa de nuestro cuerpo. Si ustedes se dan cuenta, los glóbulos blancos van a ver diferentes formas y estructuras, y que cada uno va a tener una función en especial. Entonces, ahí tenemos nuestro mapa mental, que ustedes tenían que hacer, y que muchos de ustedes lo están haciendo sumamente bien. ¿Ya? Hoy traje este como ejemplo. Así que, ahora sí, les invito entonces a que veamos el video, y después vamos a responder un pequeño cajuto. ¿Recuerdas la última vez que te enfermaste? Tu cuerpo todo el tiempo trata de protegerte. Mira cómo. La clase pasada hicimos una introducción al sistema inmune. ¿Recuerdan qué importancia tiene este sistema? Nos defiende de agresiones externas e internas. Por ejemplo, externas, puede ser la invasión de un microorganismo, e interna, de tumores. Muy bien. Supongamos que un microorganismo patógeno quiere invadir nuestro cuerpo. Primero se encuentra con barreras naturales como la piel, las mucosas, y ciertas sustancias como las lágrimas o la saliva, que pueden tener antibióticos. ¿Y si logra pasar esta barrera natural? Si puede pasar, se encuentra con células que intentarán neutralizarlo y destruirlo. Este tipo de respuesta es inespecífica, porque estas células atacarán a cualquier sustancia, objeto o microorganismo que no pertenezca al propio cuerpo. También se las conoce como innatas, y están producidas por varios tipos de células, como los granulocitos y los monocitos, que en presencia del patógeno se transforman en macrófagos. ¿Cuando la respuesta es específica? Luego, en el lugar de la infección, se forma una inflamación con aumento de temperatura. Mientras esto ocurre, la hinchazón y la presencia del propio microorganismo patógeno desencadenan además otro tipo de respuesta, esta vez la específica, ya que es una respuesta generada para ese microorganismo en particular. ¿Y qué función tienen las respuestas específicas? Este tipo de respuestas específicas, también conocidas como respuestas adaptativas, en realidad son las verdaderas respuestas inmunes. Las mismas previenen futuras infecciones contra muchas de las enfermedades que padecemos, es decir, nos inmuniza contra ataques futuros de estas enfermedades. Ok, solamente teníamos que ver dos minutitos, ¿sí? Ya vamos a entender por qué. Ahí entonces, lo que me dice la profe en el video, ustedes me lo dijeron, así que, solamente estamos afianzando nuestra información, estamos como confirmando lo que ya ustedes estaban comentándome en el chat. Así que, a continuación, sé que les va a ir muy bien, los espero entonces en un desafío Cajut, donde vamos a tener cuatro preguntitas, y poder entonces ir cerrando nuestra idea principal de hoy. ¿Ya? Entonces, los invito a que en Cajut.it, allí tenemos nuestro código, el código es 3888601. Entonces, y de igual forma se los voy a escribir en el chat. En la página Cajut.it, introducir el PIM, que es 3888601. ¿Ya? Entonces voy a hacer cambio de pantalla, vamos a escuchar a Miguel Cornejo, vamos a ver que, a Miguel parece que fue error. Ya. Vamos a cambiarnos de pantalla, los espero entonces en nuestro Cajut. Ya, tenemos varios. Ya, profe, ya entré. Genial, súper, súper. Bueno, tenemos entonces aquí varios participantes, así que, ya, tenemos a Vicente, tenemos a... Voy a quitar el volumen. El volumen, perfecto. Le quitamos el volumen. Tenemos entonces... Alexian, Krishna, Santiago, Karen, Etian, Tomás, Nicolás, Krishna, perfecto. Diego, Edwin, Rafael. Muy bien. Vamos entonces a esperar a que la mayoría de nuestros participantes se encuentren en línea. ¿Ya? Solamente son cuatro preguntas. Cuatro preguntas que les va a dar. Va a ir súper, súper, súper bien. Muy bien. Tenemos a Xiaomi, Lucas, José, Antonia. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Tenemos a Nicolé, tenemos a Enzo Barra. Muy bien. Ya tenemos 20 participantes, tenemos más de la mitad de nuestros participantes de hoy. Vamos a esperar unos minutos más. Muy bien. Tenemos 21. Entonces, ya siendo las 11.24 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestro desafío. Nuestro desafío del CAHOOT, que está sumamente entretenido. Comienzo. Primera pregunta. ¿Qué es el CAHOOT? Tenemos, el sistema inmune es importante por, nos protege de los agentes patógenos, ser complemento del sistema óseo. Sistema óseo son los huesos, ayuda a la sangre, y ninguna de las anteriores. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos 3, 2, 1. Muy bien. Muy bien. Tenemos allí nuestra respuesta correcta. Nos protege de los agentes patógenos. Es excelente. Muy bien. El sistema inmune es importante por ello mismo. Alexia, Chandia, Tomás, Krishna, los felicito, al igual que María y Etienne. Vamos entonces a nuestra segunda, de 4. Dice, ¿qué son las barreras de defensa naturales? Saliva, piel, mucosas ó todas. Todas. Ey. Vamos a esperar a ver de allí que respondan. Todas, profe. Excelente. Así es. Todas son las barreras de defensa naturales. Saliva, la que tenemos en nuestra boca. Las mucosas son las que tenemos en nuestra nariz, en nuestros oídos. Por eso también a nosotros nos sale un cerumen en el oído, que muchas veces es mal visto cuando se acumula demasiado y que obviamente el cuerpo, o nosotros hemos acostumbrado a que nos lo limpiamos. Pero es natural. Y la piel, bueno, ya ustedes lo conocen, de que es parte de nuestro escudo natural. Así que pasemos a la siguiente parte. Muy bien, Alexia, María Gaete está ahí pasando el segundo puesto. Vamos a nuestra tercera pregunta, verdero y falso. Dice, el cuerpo humano se enferma cuando los microorganismos patógenos logran pasar la barrera de defensa. Cierto, profe. Súper, así es. Cuando nuestros, el cuerpo, el cuerpo humano se enferma cuando los microorganismos patógenos logran pasar la barrera de defensa. Exactamente. ¿Sí? Cuando logran evadir esos canales y atacan. Vamos a tener por aquí a Alexia Anchandia de primer puesto. Última pregunta. Dice, ¿el sistema inmune tiene memoria? Cierto. Sí tiene, profe, sí tiene, cierto, cierto. Eso, sí es. Cierto. ¿Pero para qué lo dice? Bueno, pero estamos aquí activos con esto. Profe, no sé qué tenía que responder en el cajote y no hablar por el audio. Sí, pero no importa. No nos vamos a molestar. Exacto, ¿para qué lo dice? No nos vamos a molestar por él. no te diste tanto de él. Ya, continuemos. Tenemos ahí entonces que... Tú no te metas ahí. A ver. Ay, no me tengo que ver. Quédate callado porque no sabes ni qué. Y si lo dice que es de la clase de él. A ver, por favor. Dígame. Te obligo. Ya. Tenemos entonces nuestro cajote final, donde obviamente que sí, nuestro cuerpo tiene memoria. Entonces, el cuerpo después de defendernos, guarda esa información y para una próxima oportunidad, vuelve a atacar y ya sabe de qué manera lo hace. Entonces, vamos a ver nuestros resultados finales. Tenemos tercer puesto con Tomás. segundo puesto, se lo lleva María Gaete y nuestro primer puesto, Alexia Anchantia. Muy bien. Felicito a todos nuestros participantes. Así que vamos a continuar con nuestra presentación que tenemos para hoy. Entonces, ya teniendo ya afianzada nuestra información, ya que ustedes bastante inteligentes, yo me pregunto y aquí los voy a estar leyendo por el chat. Dice, ¿qué será entonces respuesta innata y específica? Parece que en el video comentaron algo al respecto al final de ello. Entonces, no sé si ustedes me pueden ayudar a refrescarme esa, a recordar. ¿Qué será respuesta innata? Innato significa como que, por ejemplo, si se cae el teléfono de manera innata, yo actúo y lo tomo rápido antes de que caiga al piso. Entonces, es como una respuesta que hago, que hago, ¿no? Vamos entonces a escuchar a... parece que alguien levantó la mano, pero no entiendo quién fue práctico. Ya. a ver, estamos leyendo nuestro chat, a ver qué nos dicen nuestros compañeros. Vamos a escuchar a Scarlett Aguilera. Vamos a ver si no es Scarlett, vamos a darle la palabra a Mar Drew para ver si... Parece que tenemos problemas con el audio. Valentina Fuentes, ¿estás por allí? Parece que estás sin micrófono, con el micrófono activo. Alexia Anchandia también se encuentra por aquí, a ver si tenemos posibilidad de conversar contigo antes de ir cerrar, para antes de cerrar la clase. Antonella Reyes. Ya, dice María Gaeta en el chat, innata es automática. Sí, efectivamente. Así es. Nuestra respuesta innata es automática, es decir, si llega algo, el cuerpo actúa. Pero cuando ya las personas, o sea, cuando el cuerpo ya lleva una memoria de por medio, es decir, ya en un momento se enfermó y vuelve a atacar ese mismo microorganismo, pues ya tenemos allí una específica. Esa sería como nuestra diferencia. Entonces, con esta pregunta final, se las voy a dejar de reflexión para esta próxima clase que vamos a tener la próxima semana. Porque esta va a ser nuestro tema a seguir. Así que ya les estoy adelantando nuestra inquietud y no hay tarea. ¿Ya? Para esta semana no hay desafío. Dice Millaray, innata es la forma del cuerpo que reconoce y se identifica a sí mismo contra las bacterias. Así es. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no hay tarea, pero sí les dejo nuestro tema a trabajar la próxima clase, nuestro próximo miércoles. Entonces, el checklist de hoy va a ser opinar en la reflexión inicial, revisión del desafío anterior, participar en el chat. y no habrá desafío para el hogar. Así que, con esto, hemos terminado nuestra sesión de hoy. Los felicito a todos por haber participado. Estuve por allí viendo mucha participación en el chat. Los felicito. Esperemos que vayamos mejorando nuestra regulación de emociones, ya que fue bastante incómodo allí unos segundos en nuestra clase, pero para la próxima oportunidad yo sé que ustedes van a ir mejorando eso. Así que, espero que estén muy bien, que pasen una buena fin de semana. Recuerden que tenemos fin de semana largo, así que aprovechen al máximo. Espero que estén muy bien. nos vemos. Chao, Lucas. Chao, Etian. Chao, Martriu. Chao, Valentina. Brian. Patricia, gracias por estar presente el día de hoy. Chao, Antonia. Chao, Millaray. Que estén muy bien. Vamos a escuchar a usted. Chao, profe. Chao, que estés bien. Tengo una pregunta. ¿Usted no la llevó con el trabajo mío? Mire, sí, estoy revisando. Ayer estoy revisando el correo electrónico y hoy me voy a dedicar a revisar el Facebook. Lo que pasa es que si reviso de los dos lados a la vez, yo me desordeno un poco. Entonces yo trato de que primero un lado y después el otro y así voy. Igual yo les respondo. Yo les respondo o por el Facebook le coloco me gusta. Cuando yo les estoy colocando me gusta quiere decir que ya lo revise.